Un saludo a los rovianos, hoy traemos el análisis genético del videojuego Gen-Genotype para pues una becaria en apuros. En Genotype exploraremos una base de investigación antártica invadida por monstruosas criaturas. Nuestras principales armas serán unos guantes de alta tecnología que imprimen organismos vivos, que usaremos como armas y herramientas de supervivencia. Tomaremos el papel de la protagonista, Evely, una becaria que se verá sobrepasada por una situación que no esperaba. Y es que durante una expedición rutinaria, Evely caerá a hielo abajo y se verá inmersa en una nueva ubicación, los laboratorios de la iniciativa Snowdrop. Sin embargo, y como suele ser habitual en este tipo de aventuras, no estará sola. William será su guía en un viaje de supervivencia que nos mantendrá pegados a nuestras quests para saber qué sucederá a continuación. Aunque es cierto que tras un buen empujón inicial, la historia pierde interés a lo largo del tiempo. La principal arma de Evely serán los guantes, los cuales, aparte de recordarnos a lo de Half-Life y Alyx, le permitirán imprimir criaturas y usarlas como herramienta para los combates frente a otras decks. También nos permitirá crear todo tipo de armas como pistolas que usaremos normalmente como si de un shooter se tratase. Y en nuestros guantes veremos la munición que nos queda y podremos ir recargándonos. Sus similitudes con Metroid son más que evidentes, y es que el Backtracking será uno de los elementos centrales de la experiencia. Conforme vayamos mejorando habilidades o adquiriendo nuevas, nos tocará desandar nuestros pasos para acceder a zonas hasta ahora ocultas. De hecho, incluso el mapa del juego nos lo recordará a la saga de Nintendo. La sensación de estar jugando a un Metroid Prime es inevitable, y eso es totalmente positivo, ya que es una gran saga de aventura espacial. Y que Genotype haya conseguido ponernos eso en mente ya le da puntos, y logra inspirarse con éxito y darle un soplo de aire fresco al género, ya que no es habitual ver mucho en Metroidvania entre el catálogo de juegos de realidad virtual. Genotype es una buena aventura de acción espacial que destaca por el uso de los guantes y por sus similitudes con la saga Metroid. En lo jugable sabe sorprender al inicio, pero va perdiendo fuelle conforme avanza la trama. Y en su portado gráfico nos encontramos frente a un referente en Quest, un juego notable para cualquier poseedor de uno de los dispositivos de meta. En definitiva, muy buen juego. Como positivo destacamos sus guantes y posibilidades de uso, su innovación en el género y la ambientación, y por la parte negativa o menos positiva, puede llegar a hacerse repetitivo, y la trama va a perder interés a pesar de tener un buen arranque. Recuerda, tienes este análisis más extenso y detallado en la web de realovirtual.com, donde puedes darnos tus comentarios sobre el análisis o incluso hacer el tuyo propio. Me despiso ya, no sin comentar que los Metroidvania son juegos de un pasito para adelante y un pasito padre. No se olviden que si no lo están, se pueden suscribir, activar la campanita de notificaciones y darnos un like así de gratis, aunque si quieren hacer algo que no sea de gratis, se pueden apuntar al Patreon. Un saludo a los Robiano y que la realidad os sea neve.